Hola que tal, son Inconvertidos, el cuido toca la batería, saludos Buenas noches, mi hermano de la guitarra El tutorial bajo Instrucciones, primera voz de Carlos Chagre Martínez, primera voz y animador Corazón Viajero, Corazón Viajero, Corazón Viajero En vivo, comenzamos Iniciamos, márcale por hoy, tremendísimo Y esto va Allá para mi carnalito Cheo Desde el cielo, te recordamos con mucho cariño Este es tu grupo Vamos a bailar Y todo mundo a bailar Y todo mundo a bailar Y todo mundo a bailar Bienvenido, raza, bienvenido ¡Ea, ea! Allá para la más perrona Allá por Oaxaca, compadre Familia Jiménez ¡Ea, ea! 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 La línea del éxito ¡Ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! Y por ritmo seleccion 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 ¡Vamos! Y por ritmo seleccion 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 Mi amor ¡Vamos! Y por ritmo seleccion Y por ritmo seleccion ¡Vamos! Y por ritmo seleccion 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 ¡Vamos! Y por ritmo seleccion Y por ritmo seleccion ¡Vamos! Y por ritmo seleccion ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Suénale, suénale Échale paisano Parabéns Nacionesoli Presente será el evento Tienes tiquet Otro mundo Allá por ahí compadito La tierna, el Chucho Lloro Allá por ahí, un saludo compadre Hasta Tamuz, Veracruz Échale paisano Con todo y con todo De los chamas originales Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Analia, un saludo Para el primo Alfredo Tercer volumen Tercer volumen Ey, 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 ey La vaca Lola La vaca Lola Je, ey Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey ¡Suscríbete! 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 Hola Rosalina de Pazapotita Que bonita de Pepeco Vamos a ver Y ahora Les presentamos A Ustedes Mágicos ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Vale demasiado Para la señorita Quiseñera Ana Lilia Y compañeras Chopedales Saludos Por David Saludos ¡Gracias! 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 Y llegó para ti, la pura descarga musical Y puros éxitos tropicales, corazón viejero Ándale para ahí que de este bonito tema, tema guapachoso, raza Así es que vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando con más temas Temas bonitos de la tercera producción discográfica Allá para toda mi gente bonita de Macal, en Texas, seguro que sí, raza Allá para toda mi gente bonita, por ahí el tema del provinciano Ándale pues